Con su autorización, presidenta. Adelante, diputado Hamlet. Buenas noches al pueblo de México. Hoy votamos, y hoy votamos para construir el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy votamos para recuperar 15 mil millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y hoy tenemos esta disyuntiva. Le damos 15 mil millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas o los destinamos para cubrir a 413 mil adultos mayores. Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados o becamos a dos millones de estudiantes. Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo o construimos cinco hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco. Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados o construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes. Nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Hay una cúpula en el Poder Judicial Federal. Lo acaba de aceptar esta mañana la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mando superiores sólo van a beneficiar a 1.767 servidores públicos, no a los 55 mil que ustedes mencionan? ¿Para qué alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos para cubrir 235 mil 924 canastas básicas para la población de nuestro país? Hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales. Tan es así que le dimos a la oposición cinco días para que estudiaran el dictamen. No solamente uno, como estableció la Suprema Corte al tumbar el Plan B con una chicana, al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del Poder Legislativo. Vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso. El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera, tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava, tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona, árbitro o arbitrador. Van a ser juez y parte. Van a violar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para determinar estos asuntos. Los fideicomisos son claros. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Y ya la Oficial Mayor de la Suprema Corte hoy confirmó que existe una cúpula dorada en el Poder Judicial conformada por mil 767 personas. Queremos una Corte más humana, una Corte a la que le duela la pobreza y la injusticia. Una Corte solidaria, una Corte cercana, una Corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo. Una Corte sin lujos, una Corte sin privilegios, una Corte sin excesos. La Corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Y que viva Claudia Sheinbaum! ¡Buenas noches! ¡Gracias!